Aliyad Quintero López fue asesinada a balazos en Oklahoma en un incidente de ira en la carretera y en el que hay otro chico herido. El Departamento de Policía de Oklahoma City ya investiga el crimen que ha causado un gran dolor en la comunidad hispana. De acuerdo con el reporte consultado por Mundo Now, el pasado lunes 1 de agosto del 2022 a las 7 y 20 de la noche, el número de emergencias recibió un reporte de un nutrido tiroteo. Varias patrullas fueron enviadas a la esquina del Southwest 22 Second y Black Gelder Avenue. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a dos muchachos malheridos de varios balazos en un auto. Uno de los heridos era la chica Aliyad Quintero López y el otro era un muchacho de 16 años. El nombre del joven no será revelado por las autoridades.